Buenas tardes, bienvenidos, gracias por iniciar su semana informándose con un noticiero de Hechos Hoy, Jennifer Valle. Buenas tardes, hermano. Jennifer, buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros. Arrancamos semana y comenzamos la emisión de Hechos de la Tarde con el titular. Cuatro personas fallecidas y más de diez lesionados dejaron varios accidentes de tránsito registrados en las últimas horas. Detenemos el recuento de los percances. Se entrega el señor director del CONAD. Más de 60 vehículos incautados a pandillas durante la operación Hacke en 2016 fueron distribuidos a través de diferentes instituciones de seguridad. Son valorados en más de 440 mil dólares. Hay nueva información relacionada al asesinato de dos hermanas en Apopa y el rescate de la niña de dos meses que había sido privada de libertad. Le contamos qué dicen las autoridades al respecto. El partido de arena pidió que se reforme el código penal para sancionar con cárcel a quienes busquen a las pandillas con fines electorales. Le contamos de qué se trata. Hoy enfrentó a la justicia el ex ministro de salud Eduardo Interiano, acusado de agresión sexual a una menor. Detenemos los detalles de la audiencia inicial. Las fuertes lluvias e inundaciones continúan afectando a Perú. Se reportan ya al menos 90 muertos, 20 desaparecidos y miles de afectados. Bueno, iniciamos este lunes con noticias lamentables y es que el país continúa registrando alza en el número de accidentes de tránsito. Al menos cinco percances viales a primeras horas de este día dejaron cuatro personas fallecidas y más de 10 lesionadas. Los accidentes se registraron sobre el kilómetro 59 y medio de la carretera litoral en Santiago Nonualco, La Paz, sobre el kilómetro 42 de la carretera de Santa Ana hacia San Salvador. Otro sobre el bulevar del ejército en Soyapango, además en San Jacinto, San Salvador y sobre la carretera de Oro en Hilo Pango. Ese es el mapa donde están señalizados donde se registraron los percances viales. Así es. Bueno, ese es uno de los percances viales registrados esta mañana. Un autobús que viajaba con más de 80 pasajeros a bordo se accidentó sobre la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. Según las autoridades, en este tramo con frecuencia suceden accidentes. Veamos. El accidente de tránsito ocurrió sobre el kilómetro 42 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en la jurisdicción del municipio del Congo. A las 5.30 de la mañana de este lunes, el autobús venía con más de 80 pasajeros desde el municipio de Chalchuapa hacia la zona franca de American Park. En este punto, antes hubo otro accidente de tránsito entre el conductor del pick-up y el automóvil, que estaban a media calle. El conductor del autobús, al percatarse repentinamente del choque, decidió salirse de la calle e impactar en estos árboles. La verdad que había un accidente ahí, había la gran cola de carro y como estaba oscuro, verdad, estaba oscuro todavía, pues el bus, este, al percatarse que la cola estaba larga desde allá, pues optó por detenerse y, pues, de espantado, de espantado no venía. Usted puede ver allá hasta donde se salió, mire, donde él se salió por no pegarle a los vehículos, porque no es que el señor motorista viniera distraído o qué sé yo, acuérdese que es una bajada larga donde los frenos ya vienen un poco calientes. De este accidente, al menos seis personas resultaron con golpes de consideración y fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. El conductor de la unidad del transporte de personal no tuvo golpes delicados. En este mismo lugar, en menos de dos horas, ocurrieron los tres accidentes de tránsito. El de mayor gravedad es el del autobús. Los otros, solo daños materiales. En este tramo del kilómetro 42 se han registrado varios accidentes de tránsito, donde hasta fallecidos han resultado. Es la forma de la bajada, que es demasiado larga y se dan accidentes que de repente, pues, por ser una curva, no se casan así a ver. De acuerdo a su experiencia, ¿qué se debe de hacer en ese tramo? Pues, fíjense que yo diría que una buena señalización y unos túmulos, porque digo yo que es demasiado peligroso, por lo menos unos padenes, unos padenes para tratar de que los vehículos menoren velocidad. Conductores reiteran el llamado a las autoridades de tránsito y seguridad vial para reforzar la señalización en este tramo de la carretera, ya que es curva, empinada y prolongada. Adicional, que repentinamente salen camiones pesados de fábricas de ladrillos y por la noche no hay iluminación. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Luis Alberto López. Y en otra tragedia vial, cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en el kilómetro 59 de la carretera litoral Frustricción de Santiago, Nonualco. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando ese vehículo tipo sedán color rojo intentó sobrepasar en contrasentido. Invadió carril contrario y fue a chocar de frente con otro vehículo con el saldo fatal de cuatro personas fallecidas. Nosotros hemos hecho labor de recuperación de los cadáveres, cuando llegamos pues ya no había nada que se pudiera hacer por salvar a estas personas, ya que habían fallecido por el impacto violento del accidente, ¿verdad? Entonces tenemos que lamentar este accidente de tránsito con este saldo trágico de esta mañana. No fueron los únicos lesionados, también dos más fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en el bulevar del ejército a la altura de la Fuerza Aérea. Según las autoridades, el conductor del taxi que se dirigía en el sentido de Ilopango a San Salvador, manejaba en estado de ebriedad y tras perder el control, traspasó la división e invadió los carriles contrarios colisionando en la acera. Ambas personas fueron llevadas a un centro hospitalario y el conductor fue puesto bajo custodia de la PNC. En otro accidente de tránsito se registró en las inmediaciones de la plaza del trovador San Jacinto. Tres vehículos fueron los involucrados, sin embargo, el conductor responsable huyó de la zona. Por este hecho, una persona resultó con lesiones leves. La luz estaba en verde, el problema es que la fila se paró, porque aquí se hace un alto, si usted ve acá adelante se hace otro alto, entonces la fila se paró y yo quedé en medio de la fila, yo estaba parado ya esperando que se moviera la filita y el que venía atrás no se pudo detener, me golpeó a mí y de hecho la inercia me hizo golpear al carro de adelante, donde me empujó. Vamos a cambiar de tema, este fin de semana se realizó el rescate de la bebé de dos meses de nacida, quien fue privada de libertad el pasado miércoles. Luego que asesinaran a su madre y a su tía de 7 años de edad en Apopa, en el fuerte operativo realizado en la comunidad La Selva de Ilopango, participaron el fiscal general de la República, elementos de la PNC y la Fuerza Armada. La niña estaba al cuidado de una mujer identificada como Lisette Cortés de 29 años, quien fue asesinada horas más tarde de haber entregado a la menor. Y la Policía Nacional Civil dio detalles del rescate de la bebé de dos meses. Las autoridades no confirman que la orden del asesinato de las hermanas García salió de alguna de las cárceles del país. En un hecho que ha conmovido a los salvadoreños, las autoridades localizaron a la bebé de dos meses que fue raptada y permanecía privada de libertad. En un último informe brindado por las autoridades policiales, fue revelado que el trabajo de la Unidad de Investigaciones y el Sistema de Video Vigilancia fueron clave para dar con el paradero de la menor. Intervenimos en la intersección de la avenida Juan Pablo II y la calle Concepción al vehículo que realmente estaba involucrado en el hecho. Se trata de un caso que sigue dejando interrogantes, porque pese a que miembros de la pandilla 18 son los principales señalados, la menor fue localizada en la urbanización Madre Selva de Ilopango, donde opera una pandilla contraria. Incluso a solo horas de que las autoridades se retiraran del lugar, ya que el Inlisset Cortés de 29 años, la persona que tenía a su cargo a la bebé, fue encontrada muerta. Ni la policía ni la fiscalía la consideraron importante para las investigaciones. Una mujer que la tenía, se la trajeron, simplemente a Lega no saber, se la trajeron para cuidarla y se la tuvieron unos días nada más. Y no sabía por qué. El caso inició con el asesinato de dos hermanas, una niña de 7 años y una mujer de 21, esta última madre de la bebé localizada. La policía acusa a Osvaldo Coronado Ramírez, alias Joker, y José Filadelfo López, alias Scrapi, de ser autores materiales del doble asesinato. Ambos son miembros de pandillas y son buscados por las autoridades. Estos dos individuos, sin lugar a duda, tienen una participación directa en el hecho. Nosotros los estamos buscando. Según las autoridades, una forma de operar de las pandillas para su accionar criminal es utilizar a jóvenes, y cuando ya no las creen útiles, terminan asesinándolas. Las autoridades tampoco se atreven a asegurar que la orden para cometer el doble homicidio salió de una cárcel tal y como se ha manejado en los últimos días. Con imágenes de Enrique López, un informe de Rosa Moratay. Y las autoridades se desmarcan del asesinato de la mujer que tenía en su poder a la bebé de dos meses de nacida, desaparecida tras la muerte de su madre, de Diana Lisset Lemus García, la mujer de 21 años, asesinada junto a su hermana en Apopa. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Jacqueline Lisset Ortiz fue asesinada horas después que la policía y la fiscalía rescatara a la niña en la comunidad Madre Selva de Ilopango. Las autoridades aseguran que la mujer no se detuvo porque no se consideró que podría brindar información relevante al caso. Tampoco se le brindó régimen de protección, a pesar que colaboró con las autoridades. Fue el criterio de los investigadores de la policía y la fiscalía quienes desarrollaron el procedimiento respectivo. Lo que no se pudo prever fue que eso llevara a las consecuencias que al final tuvo, es decir, son situaciones pues muy difíciles de prever. ¿Qué es lo que va a ocurrir más adelante? En este caso, ella por la participación que había tenido, que fue sin la intención o conocimiento o dolo, sino más bien a petición de otra persona que está sometida al procedimiento. Y en el municipio donde fueron localizados los cadáveres de las hermanas Lemus García, fue lanzado el plan Apopa Seguro. Hasta ahí trasladamos la señal con la periodista Azucena Sandoval. Azucena, buenas tardes, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente ha sido durante el transcurso de la mañana que las autoridades del Ministerio de Seguridad, junto a las autoridades de la Alcaldía de Apopa, hicieron el lanzamiento de este plan de prevención de la violencia denominado Apopa Seguro, con el cual se busca disminuir un alto índice delincuencial que era catalogado en el municipio de Apopa. Pasa de la posición 2 a la posición 18, según las autoridades. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron al respecto. O sea que ha dado resultado. Esto obedece a una buena coordinación entre todos los actores del municipio de Apopa. Se ha integrado el Ministerio de Salud, las iglesias, la empresa privada, la fiscalía, la policía, la comuna, y ha sido un esfuerzo para todos los jóvenes. Aproximadamente tenemos beneficiados como a 1.556 niños. La Alcaldía Municipal de Apopa también está colaborando en mantener la sostenibilidad de este plan que está dando muy buenos resultados acá en el municipio de Apopa. En colonias como Popotlán 1 y 2, Valle Verde, El Tical y Valle del Sol han sido implementados programas de prevención para los jóvenes. Según las autoridades, se han reducido los homicidios de 47 el año pasado a 22 este año. Mire, llevamos, por ejemplo, el tema de huertos comunales en donde el Ministerio de Agricultura va a poder intervenir con los jóvenes. Las escuelas de fútbol que estamos implementando ya, no solo el tema de fútbol, sino también los valores que le están transmitiendo a través de todo este programa. Hay una reducción muy significativa, pero no solo el homicidio. Tenemos muchos de los delitos que han bajado. Y esto no solo es a Popotlán a nivel nacional, también con todo el esfuerzo que hemos metido a través de las medidas extraordinarias. Hoy hemos generado condiciones para poder generar más el tema de la prevención. Y eso es lo que vamos a arrancar ahora. Una nota completa con toda esta información se la vamos a presentar en el noticiero estelar. Con esto regreso a la señal desde Apopa. Buenas tardes. Azucena, gracias. Buenas tardes. Y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos reporta un incremento de sucesos de violencia en contra de las mujeres. En la última semana se contabilizan al menos 10 feminicidios a nivel nacional. La institución también investigará si hubo omisión por parte de las autoridades en el caso de la mujer que fue asesinada después de entregar a las autoridades la menor de dos meses que dejaron a su cuidado pandilleros. En menos de una semana casi 10 mujeres asesinadas violentamente. Entonces eso refleja la situación vulnerable en la que se encuentran las femininas. Y por eso es importante para que las autoridades tomen cartas en el asunto se articule mejor el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos porque creo que eso fue lo que falló en este caso, ¿verdad? La omisión o negligencia cobró la vida de algunas personas también, de algunas mujeres también. Por eso es importante que se redoblen esfuerzos. Reconocemos y hemos acompañado el tema del combate a la delincuencia y el crimen organizado, la implementación de las medidas extraordinarias, pero deben tener enfoque de derechos y también enfoque hacia las víctimas. Y hablando de feminicidios, este fin de semana dos mujeres fueron asesinadas en la notificación San Luis 3 del municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz. Las víctimas fueron identificadas como Alejandra López Parada de 50 años y su nieta, Mónica Alejandra de 19, quien estudiaba su primer año de licenciatura en Relaciones Públicas. Una de las hipótesis del crimen, según las autoridades, es que fueron asesinadas por integrantes de pandillas como un ritual de iniciación. Las víctimas no tenían relación con estructuras criminales ni habían sido amenazadas. Otra mujer fue asesinada en las últimas horas. El crimen se registró en Panchimalco. Esta es la segunda mujer asesinada en la zona de menos de tres días. Las desoladas y de difícil acceso calles que conducen al cantón Las Crucitas en el municipio de Panchimalco nos condujeron a una nueva escena de violencia en contra de una mujer quien, mientras descansaba en su vivienda, fue sacada por varios sujetos y asesinada. En el momento no existe todavía algo claro. Los indicios solamente demuestran que varios sujetos entraron a la casa de la víctima sacándola para luego ser ultimada por disparos de fuego. Por el momento solamente tenemos esa información. La víctima es una mujer de 29 años identificada como Ana Leticia Ramírez y de acuerdo con las autoridades no se tienen indicios del por qué fue asesinada. Los sujetos a la habitación la sacaron y pues la ultimaron con disparos de armas de fuego. Es lo único que se puede decir por el momento. En un periodo de tres días en el cantón Las Crucitas, dos mujeres han perdido la vida en hechos violentos. Sin embargo, las cifras en la semana reflejan que al menos 10 mujeres han sido asesinadas, siendo el departamento de San Salvador el que registra la mayor cantidad de feminicidios, con al menos siete muertes. No tenemos información todavía si eso tiene que ver con otros homicidios y empezarían las investigaciones. Aún no tenemos información al respecto. Si bien las autoridades atribuyen muchos de los hechos a la violencia entre pandillas, el aumento de los feminicidios ha sido una constante en lo que va del mes, sin que aún se pueda determinar a los culpables y el porqué de los hechos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. En otros temas, más de 60 vehículos incautados a pandillas durante la operación jaque en el 2016 fueron distribuidos a diversas instituciones para seguridad. Para conocer más detalles, nos enlazamos con la periodista Raquel Herrera. Raquel, buenas tardes. Jennifer y Armando, muy buenas tardes. Pues así es. Se trata del primer lote de automotores de los que fueron decomisados a las estructuras criminales durante la operación jaque, los que han sido entregados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes a diversas instituciones, 63 de los cuales 21 son autobuses. Parte de las declaraciones del presidente del CONAV sobre este tema ha continuado. Sí, esto es importante porque todos estos medios de transporte que ustedes ven en este recinto anteriormente fue utilizados por el crimen organizado para causar zozobra, para causar luto, para lastimar a la población, para asesinar personas. Hoy, todos estos medios de transporte, gracias a la labor que realiza la fiscalía, la policía, el Tribunal de Extinción de Dominio y el CONAV, van a pasar a ser utilizados para el combate a la criminalidad. efectivamente, es el primer lote importante porque hayan habido otras aportaciones, pero este es el primer lote importante de bienes muebles e inmuebles, en este caso automotores, que son, pues, cautelados al crimen organizado y que son ahora entregados a las instituciones del país para que combatan el mismo crimen organizado. La Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia, entre esos, también la Policía Nacional Civil, serán entre las instituciones beneficiadas con la entrega de estos automotores. El Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó para el qué motivo serán utilizados principalmente. De los 63, el Ministerio de Justicia y Segura Pública recibe 35. De estos 35, son 16 autobuses, 18 vehículos particulares y también recibimos un microbus. para un total de 35. Fundamentalmente, estos medios los vamos a poner a disposición de la Policía Nacional Civil para el fortalecimiento de las áreas de investigación, sobre todo, aquellas dedicadas a la investigación de delitos relacionados con el tema de lavado de dinero y activos. La distribución de estos vehículos es la segunda que se hace en 2017 de los bienes incautados y extinguidos a las estructuras criminales. A principios de este año, también las autoridades entregaron más de 600 mil dólares a diversas instituciones que conforman el CONAB. En dos semanas, se espera también que se realice la primera subasta de los bienes muebles e inmuebles que han sido extinguidos a los grupos criminales. Con esta información, retorno con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Raquel, gracias. Buenas tardes. Y el Partido Arena propuso sancionar con prisión a las personas que busquen a las pandillas con fines electorales. El periodista Raúl Hernández nos cuenta los detalles desde la Asamblea Legislativa. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Acá en la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Arena, Ernesto Meison, presentó propuestas de reforma al Código Penal para sancionar hasta con 10 años de prisión a las personas que se reúnan con estructuras de pandillas con fines electorales. El objetivo es evitar que estas estructuras coaccionen a los votantes para que elijan a un determinado candidato de un partido político en alguna elección. Agregando que aquel que utilice a las maras o pandillas o cualquier estructura delictiva para impedir el libre ejercicio del voto o para coaccionar a la ciudadanía a votar en una determinada dirección sea penado de 7 a 10 años de prisión. Es de recordar que Ernesto Meison sostuvo estos encuentros de cara al proceso presidencial de 2014. El legislador lo justifica e incluso dice que se volvería a reunir si es necesario. Pero fue precisamente porque existía un pacto electoral del FMLN con estos grupos y que estaban utilizando a sus estructuras para coaccionar a nuestra gente para decomisarles sus duis para impedirles que fueran a votar y eso se vio muy marcadamente en la primera vuelta de la elección presidencial del 2014. Pero otros partidos políticos también han reaccionado a la propuesta que hizo el diputado del partido Arena. Que esas palabras no sean una demagogia sino que un esfuerzo de corregir esas conductas delictivas que trae el ADN de Arena. El solo hecho de reunirse con estructuras criminales para efectos de impulsar candidaturas es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable. La iniciativa pasará a ser estudiada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de acá de la Asamblea Legislativa en los próximos días. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes para ti también Raúl y el gobierno está convencido que la prevención es la clave para disminuir la violencia. Durante la entrevista de Hechos AM el viceministro de Prevención urgió a los diputados apoyar los programas para los jóvenes vulnerables a las pandillas. En el set de Noticiero Hechos el viceministro prefirió ante todo hablar con estadísticas las que según el funcionario reflejan una disminución de homicidios gracias a las medidas extraordinarias contra la criminalidad que incluye una buena parte programas de prevención de violencia. hasta el día de ayer teníamos una diferencia de 1.189 homicidios menos cuando comparamos el primer trimestre de 2016 con el 2017 eso significa un 60.7% reducción de los homicidios con un promedio de 9. Luis Roberto Flores Hidalgo considera que los políticos se deben comprometer con apoyar los programas aunque reconoce que es difícil y más cuando hay casos como el registrado el miércoles pasado en Apopa donde asesinaron a una niña de tan solo 7 años junto a su hermana de 21 Este sujeto que dio la orden o el sujeto que ejecutó el actor material y el intelectual no tuvieron la oportunidad tal vez de que la que tienen hoy estos jóvenes como lo estamos atendiendo y precisamente ese es el corte que debemos de hacer Solo en el tema de prevención de violencia el gobierno ha invertido más de 50 millones de dólares en 2016 y asegura que la gente ya comienza a ver resultados Más de 150 municipios han disminuido los homicidios hasta decir que hacer homicidios Municipios que se traducen unas 1.500 personas entre jóvenes y niños que han sido rescatados de caer en las pandillas A raíz de estas estadísticas el funcionario ve necesario que se continúe dando más dinero a estos programas asegura tener el respaldo de la comunidad internacional que ve avances positivos en base a resultados obtenidos Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial Ya regresamos con más hechos Gracias por continuar en nuestra sintonía el diputado del TCN Reynaldo Cardoza rindió un informe en el municipio del Paraíso esto en el departamento de Chalatenango sobre el juicio que se le sigue por supuesto enriquecimiento Al lugar asistieron alcaldes del departamento y habitantes de la zona El legislador aprovechó para anunciar su decisión de participar en las elecciones del 2018 y confió en su inocencia para seguir adelante en sus aspiraciones políticas Estamos muy contentos Reynaldo Cardoza a pesar de tanto atropello que ha tenido tiene el apoyo del pueblo tiene el apoyo desde el departamento de los líderes siempre lo ha tenido yo he dicho nunca hemos hecho nada malo Y dirigentes y miembros del PDC visitaron este fin de semana el municipio de Soyapango para continuar con su proceso de elección interna Los ciudadanos adscritos al padrón electoral eligieron a la directiva que coordinará los equipos políticos Eventos similares se llevaron a cabo en los municipios de San Marcos y Santa Tecla Estamos en un proceso de elección de autoridades del partido del partido demócrata cristiano a la vez que estamos a punto de convocar para primaria para elegir los consejos con el cual los candidatos a diputados estamos finalizando el proceso de elección interna Hoy enfrentó a la justicia el ex ministro de salud Eduardo Interiano acosado de agresión sexual en una menor La prevista Carla Carranza se encuentra en el centro judicial y nos amplía la información Carla te escuchamos buenas tardes Buenas tardes Armando y Jennifer efectivamente hoy otro ex funcionario público está enfrentando la justicia en la sala 2D del centro judicial Isidro Menéndez Se trata del ex ministro de salud Eduardo Interiano quien está siendo acusado de los delitos de agresiones sexuales continuadas y también remuneración en el delito de trata de personas en prejuicio de una menor de edad Presuntamente el ex funcionario le habría pagado a la tratante Bessy Alejandra González para sostener relaciones sexuales con una menor de edad en repetidas ocasiones la fiscalía general de la república dice que tiene los elementos periciales documentales y testimoniales necesarios para comprobar este caso además está solicitando instrucción formal con detención provisional escuchemos más de lo que ha dicho la parte fiscal se le está imputando el delito de agresión sexual en menores incapaz y asimismo remuneración en el delito de trata de personas pero nosotros como fiscalía si lo estamos pidiendo verdad y en vista que hay menores de edad involucrados no le puedo brindar mayor detalle del caso no solo la menor de edad perdón la menor de edad se está pidiendo reserva de parte de la fiscalía para pedirle la cantidad de la obra sí exactamente ¿qué es lo que viene solicitando? instrucción formal con detención provisional ¿durante cuánto tiempo se le hace? se está pidiendo un plazo de cinco meses ¿hay pruebas? como fiscalía contamos con elementos testimoniales pericial y documental para establecer la existencia de los hechos delictivos ¿cuándo ocurrieron los hechos licenciada? en el año 2016 como escuchábamos la fiscalía general de la república está solicitando instrucción formal con detención provisional y también nos comentaban que la reserva total de este caso se ha decretado para proteger la identidad de la víctima que es menor de edad les comento que hasta el momento no conocemos la resolución de esta audiencia inicial y es que al interior de la sala 2D se encuentran dando lectura al fallo que ha emitido el juez y estamos todavía a la espera de conocer cuál es la resolución si realmente este caso va a pasar o no a la etapa de instrucción de comprobarse los delitos les comento que el ex funcionario Eduardo Interiano podría pasar en la cárcel 36 años ya que por el delito de agresiones sexuales continuadas se estaría purgando una pena de 16 años y por el delito de remuneraciones en el delito de trata de personas estamos hablando de 20 años de cárcel sin embargo estamos a la espera de conocer la resolución si va a continuar este caso a la fase de instrucción estaremos ampliando en las próximas emisiones de noticiero hechos voy a regresar la señal hasta el estudio feliz tarde gracias igual para ti Carla vamos a estar pendientes de la resolución gracias Carla buenas tardes y el presidente del instituto salvadoreño de desarrollo municipal Rogelio Rivas confirmó que el ministerio de hacienda ya depositó el fondo de desarrollo económico y social del mes de febrero a las 262 alcaldías del país el pasado mes de febrero los alcaldes llegaron a la asamblea legislativa para pedir que se reforme la ley del FODES y que se deje estipulada una fecha específica en la que el ministerio de hacienda debe realizar esta entrega de los recursos y no se tengan atrasos como los registrados desde agosto del año pasado El Salvador corre contra el tiempo para buscar financiamiento para el mantenimiento de la red vial que se construirá con fondos de Fomilenio 2 el ejecutivo propuso a la asamblea legislativa incrementar en 27 centavos el impuesto de Fobial pero la medida no goza de respaldo en la asamblea legislativa los fondos podrían estancarse dice el gobierno eso está claro o sea es una condición precedente si no se aprueba una fuente de financiamiento para el para el Fobial adicional los 98 millones de dólares de para la construcción de la carretera que es un aporte del gobierno de los Estados Unidos no podría no podría iniciarse sus desembolsos por eso es que nosotros venimos planteando desde hace desde el año pasado prácticamente la urgencia de hacer esta aprobación vamos a cambiar de tema el sindicato de trabajadores del hospital Rosales con respaldo del colegio médico denunció la destitución de los médicos Rafael Menéndez y Ricardo Gómez un hecho al que dicen apelarán con acciones legales ante el tribunal de sentencia civil para que la medida sea revocada rechazamos enérgicamente como esta medida que se ha planteado genera o pretende generar desprestigio principalmente a toda la profesión médica con estas decisiones administrativas de relegar de sus cargos a médicos especialistas de gran trayectoria y experiencia dentro del hospital la afectación directa será recibida por los pacientes el caso del doctor Méndez Minervini ya fue llevado a un juzgado y a una cámara y todavía quieren sancionarlo o eliminarlo sacándolo del hospital Rosales porque ha sido del grupo que ha denunciado toda esta incapacidad y anomalía dentro del hospital Rosales y empleados del ministerio de hacienda se concentraron y bloquearon una importante vía de la capital esto para exigir el pago de salario cerraron por unos minutos uno de los carriles del bulevar Venezuela son miembros del sindicato de trabajadores del ministerio de educación protestan porque dicen que son tres meses los que se les adeudan a más de cuatro mil empleados administrativos hay una situación que dicen que los que los CDE son los que pueden despedir y contratar eso no es así porque los presupuestos para pagar el salario a ellos son del presupuesto del ministerio de educación Wilhelm Hernández es uno de ellos labora en el Instituto Nacional Técnico Industrial y la falta de pago ha comenzado a afectar sus responsabilidades en el hogar los préstamos personales ya las quieren sacar también de su casa porque no la han pagado hay una compañera en Apopa que está preocupada que ya va a tener el parto y ya no tenemos seguro social manifestantes asegura que no tienen un panorama claro sobre el pago de su sueldo pero el viceministro de educación salió al paso de las acusaciones estos son los recursos que no están contratados bajo ley de salarios por el ministerio de educación y que son los empleados administrativos que contratan los directores o directoras las medidas podrían continuar dicen miembros del sindicato pues la necesidad pesa más con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera en más hechos más de 650 alumnos del centro educativo Jorge Lardes de San Jacinto fueron beneficiados con entrega de calzado según el ministerio de educación al 85% de las escuelas ya cuentan con nuevos zapatos en lo que va del año el 99.8% de los centros escolares se les entregó el paquete escolar y al 80% ya tienen el primer uniforme en la economía en la economía de ellos familiar y segundo pues porque los niños como ellos son niños ¿verdad? se terminan rápido los zapatos cada año pues ya los zapatos del año anterior pues ya los tienen peladitos de la punta nos aborramos porque uno de pobres no puede estarles comprando cada rato zapatos a ellos es una buena ayuda que los dan porque a veces nosotros los padres no tenemos la facilidad de comprarle las cosas a los niños y para que vean más bonitos y hay buenas noticias para los automovilistas a partir de mañana habrá leves bajas en el precio de los combustibles según el ministerio de economía la gasolina especial tendrá una baja de entre 2 y 3 centavos por galón la gasolina regular bajará 2 centavos en las tres zonas del país y el diésel tendrá una disminución de entre 8 y 9 centavos por galón recuerde los precios tendrán vigencia entre mañana 28 de marzo hasta el 10 de abril es momento de hacer una nueva pausa ya venimos continuar con nosotros la red salvadoreña de medios a través de la red afiliada alba visión dice presente a los terceros juegos latinoamericanas de olimpiadas especiales a realizarse en panamá del 20 al 28 de abril de este año es por eso que queremos presentarle la historia de Luis Mira un joven discapacitado que no muestra ningún impedimento para practicar un peculiar deporte durante más de 4 años cada lunes miércoles y viernes la rutina de Luis inicia así él pertenece a un grupo compuesto por 4 jóvenes ellos llegan hasta la cancha del instituto nacional de los deportes en San Vicente son jugadores profesionales de bocha un deporte poco conocido en El Salvador pero según su entrenador para estos deportistas no es solo un entretenimiento les ayuda en el cálculo y más que todo en las materias escritas como es la y la laboral y todo ellos se desenvuelven mejor dentro del aula a simple vista podría parecer sencillo en realidad se necesita mucha concentración y cálculo su amor por el deporte es tanto que nada es un impedimento para practicar bocha vamos a recrearnos allá Luis no solo se trata de ir como a ganar se trata también de ir a disfrutar estos son sus últimos entrenos ellos fueron convocados a participar en las olimpiadas especiales latinoamericanas a celebrarse en Panamá donde competirán contra participantes de otros países ¿cuáles son tus métodos? ¿cuáles son tus métodos? entonces y él no engordaba ni crecí pero al fin de tanto él fue agarrando agarrando el fuercecita Luis no solo dedica tiempo al estudio y al deporte su familia lo define como un joven ejemplar ya vení va a descanse un ratito en la mata acuéstese y donde descanse va a barrer hoy va a barrer va a barrer él me ayuda vamos a sembrar maíz a regar a chapudar chapudar a milpita cuando está bonito y todo eso lo hacemos con él los nervios de Luis aumentan cada día que pasa finalmente se reunió con los otros 32 atletas junto a los que representará El Salvador el próximo 20 de abril los últimos detalles se afinaron ahora sí todos están listos para dar su mejor esfuerzo y demostrar que ningún obstáculo será impedimento para alcanzar sus sueños ser medallistas en las olimpiadas especiales con imágenes de Roberto Martínez este es un informe de Antonio Valladares las autoridades buscan que quienes provoquen incendios forestales o realicen quemas en zonas boscosas sean castigados esto ante el incremento de este tipo de emergencias autoridades de gobernación y protección civil están buscando castigar a quienes realicen quemas en zonas boscosas entre las medidas que todavía se plantean es la creación de un censo de habitantes que se dedican a quemar los cultivos además sostienen que estas acciones son provocadas los incendios forestales en el país siguen poniendo en apuros siguen poniendo en apuros a diferentes rubros como la agricultura sin embargo hasta el momento no se reportan mayores pérdidas de sembradíos en las zonas amenazadas por las llamas no se han quemado no se han quemado cafetales como ha sucedido en otras ocasiones no tenemos reportes de incendios de cultivos el único incidente que hemos registrado es unos invernaderos de producción de hortalizas en la zona de llano de los patos en conchagua la unión ha bajado sustancialmente las quemas no planificadas más de 20 incendios siguen ardiendo en el país lo que provocó que se decretara alerta amarilla en san vicente y la libertad mientras que la alerta verde se mantiene en todo el territorio nacional este es un informe de Ingmar Batres muy alarmados y especialmente algo que empeora por la condición de los vientos en el territorio y justo ahora también hay que tener mucha precaución porque se espera que continúen los vientos de hasta 25 kilómetros por hora y de hecho también se esperan chubascos aislados especialmente en zonas altas es decir en zonas montañosas así que hay que tener muchísimo cuidado y respetar siempre esta alerta amarilla que como ya veíamos en la nota continúa vamos a revisar también cómo van a estar las temperaturas que tendremos y ya estamos percibiendo muchísimo calor en horas de la tarde pero en horas de la noche y madrugada este panorama va a cambiar revisamos ahora la zona central con temperaturas máximas de 31 grados centígrados mínimas de 19 grados centígrados así también la zona del occidente con temperaturas bastante similares máximas de 33 grados centígrados mínimas de 18 y a donde si va a cambiar un poquito el panorama pero de hecho con mucho más calor es la zona del oriente con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22 grados centígrados así que hidratarse como sea posible en horas de la tarde y luego pues abrigarse en horas de la noche y madrugada y siempre muchísima precaución con cuidar algún tipo de elemento con las colillas de cigarro lo mejor evitarlo continúo con ustedes compañeros y feliz tarde les comentamos que los trabajos de modernización y ampliación del servicio en el aeropuerto internacional Oscar Anulpo Romero continúa esta vez se inauguró una terminal de carga con la que se pretende agilizar los trámites para los importadores instituciones de gobierno inauguraron la construcción de nuevas oficinas en la terminal de carga del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulpo Romero estamos conscientes que la atracción de inversión extranjera directa depende en gran medida de nuestra habilidad de procesar cálculos tanto aérea como marítima en tiempo récord los objetivos del proyecto de modernización y ampliación de la terminal de carga son dos aseguró el presidente de CEPA Nelson Manegas dar mejor atención a empresas tramitadores de carga y el equipamiento con tecnología de punta que garantice el buen desarrollo de los trabajos por parte de los empleados que pretende mejorar facilitar y sobre todo apoyar nuestra estrategia de incrementar nuestras exportaciones y de facilitar las importaciones a través de esta plataforma tan importante para la economía de nuestro país según autoridades de la Comisión Ejecutiva Marítima Portuaria entre 2014 y 2017 el crecimiento de las exportaciones fue de al menos 18% con este proyecto esperan duplicar las cifras nuestra misión es convertir esta plataforma en una de las más competitivas porque para seguir creciendo económicamente para seguir movilizando más inversión necesitamos tener una plataforma aeroportuaria fuerte la inversión para llevar a cabo el trabajo ascendió al millón de dólares y genera al menos 800 empleos entre directos e indirectos este es un informe de Antonio Valladares es momento de hacer otra pausa ya venimos queremos contarle que ha terminado la audiencia en contra del ex ministro de salud Eduardo Interiano y decretaron instrucción formal con detención provisional para el ex funcionario el juez avaló testimonio de la víctima como prueba suficiente para dejar detenido al ex funcionario la defensa dice estar inconforme porque dice que hay irregularidades en el testimonio de la víctima la instrucción durará cuatro meses así finalizamos gracias por habernos acompañado buenas tardes